Empieza la caída de uno de los movimientos de nepotismo más fuertes del PRI después de 47 años de su creación y se destapa PRIista y payaso panista como futuros presidenciables para el 2024. Les doy la bienvenida a mexicanos a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut y si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde a 47 años de su creación, el movimiento PRIista mejor conocido como el movimiento antorchista va directo a la decadencia. Luego de convertirse en una poderosa estructura político-social con líderes que traspasaron el poder entre nepotismo que siempre se ha caracterizado entre los gobiernos de oposición, con la coalición y más sobre todo en los partidos PRIistas. En su creación, a comienzos de los años 70, este movimiento se encabezaba la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables y sobre todo marginados de la región baja de la Mixteca poblana. Pronto fueron posicionándose más bien como una estructura capaz de influir en procesos electorales, ya que contaban con más de 2 millones de votos y operaban como un grupo desestabilizador y podrían paralizar una parte del país o tener un rostro más oscuro, inclusive de corrupción, lavado de dinero y más crímenes. La caída de esta organización comenzó con el triunfo del partido Morena en el 2018 y tres años después recibe otro fuerte golpe con las más recientes elecciones, donde perdieron los estados medulares, que son Puebla y el Estado de México. Esta decadencia se debe, entre otras cosas, a la estrategia lanzada desde Morena para fracturar el liderazgo antorchista, congelando los recursos de sus líderes en el Estado de México y en el Estado de Guanajuato, y también evidenciando el fracaso de sus alcaldes en los municipios que controlaban ante el aumento desmedido de la violencia. La pérdida de recursos que han tenido es millonaria. Este golpe se traduce en el quebranto de su capacidad para mantener su capital político y la solvencia de recursos para poder controlar obras públicas, escuelas, recolectores de basura, rutas de transporte público, gasolineras, hoteles, tianguis y otros negocios. Por si fuera poco, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira las finanzas de este movimiento. Y se tiene previsto que en poco tiempo la Unidad de Inteligencia Financiera agrega su lista de antorchistas con bloqueo de su dinero a los líderes ubicados en Oaxaca, que igual que los de Estado de Puebla, a los de Estado de México y Guanajuato, ya que son investigados por uso de testaferros y empresas fachadas en esquemas de lavado de dinero y triangulación de recursos. Aún así, los más de 2 millones de votos con los que el líder prometió ayudar al entonces candidato del PRI no bastaron y tampoco le fue el apoyo que MIT pidió a los antorchistas para poder frenar a Andrés Manuel. Le salió el tiro por la culata y más bien perdieron fuerza y sobre todo presencia ambas agrupaciones. Ya vimos que en las elecciones pasadas del junio pasado, el movimiento perdió sus dos principales centros de operación en el Estado de México, Chimahuacán e Iztapaluca, ambos municipios gobernados por los liderazgos antorchistas del matrimonio entre Marisela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Román Bojorquez, ediles de Iztapaluca y Chimahuacán respectivamente. Ellos perdieron ante Morena por una diferencia de más de 10.600 votos y de 17.143 respectivamente. Lo mismo ocurrió en otros municipios del Estado de México y también en Puebla. En Iztapaluca, por ejemplo, Morena irrumpió de manera sorpresiva y logró casi la mitad de los votos, con el 43.4% de las preferencias sobre las del líder del movimiento antorchista, Salvador Castañeda Luna, candidato del PRI, quien pretendía reelegirse como alcalde de dicha localidad. El debilitamiento antorchista fue un proceso que tardó algunos años, porque desde el gobierno federal les fueron reduciendo presupuesto y se les fue investigando porque tenían sospechas, pues después de que se confirmó de que triangulaban recursos a través de sus empresas, de los recursos federales que se les daba a los municipios gobernados por los antorchistas, tanto para que ellos realizaran obras como para la compra del voto, explicó César Soto, académico de la UNAM. Recordemos que Antorcha Campesina fue derrocada después de ocho décadas de poder, de las cuales dos estuvo bajo el dominio de una sola familia, la familia de Tolentino. Y también, a través de las redes sociales, los chimahuaquenses insistieron en denunciar los robos, en los que operaban grupos de motociclistas que con total impunidad asaltaban a los ciudadanos a plena luz del día. Así los trianguistas, exhaustos de los cobros irregulares, del amedrentamiento con ser despojados de su zona de trabajo, los mototaxistas que denunciaron abusos y violencia de la policía municipal, y los habitantes con carencias en servicios básicos, decidieron darle la espalda al movimiento antorchista, que por mucho tiempo los vio como una mina de oro para la compra de votos. Recordemos, mexicanos, que con la Cuarta Transformación, mucha gente se volteó hacia el movimiento del presidente Andrés Manuel, lo que logró el triunfo del pasado 2018, y que también pasó ahorita en junio del 2021. Y bueno, mexicanos, entre otras noticias, Enrique de la Madrid se suma a destape y buscará ser candidato presidencial, y ahora el payaso de Gabriel Cuadri también se anota como presidenciable. El exsecretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto expresó su deseo de ser el candidato de una eventual alianza, principalmente formada por el PRI, por el PAN y el PRD para el próximo 2024. Enrique de la Madrid, quien fuera secretario de Turismo de México durante 2015 al 2018, se sumó a la lista de políticos destapados para buscar la presidencia de la República en el 2024. En una entrevista en una revista nacional, el exfuncionario federal anticipó que buscará ser el candidato que dentro de tres años represente a la oposición por medio de la alianza Va por México, integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Si voy a buscar tratar de convertirme en una oposición de la alianza. Yo lo que quiero es trabajar, es tratar de convertirme en una alternativa, por la narrativa y para que seas capaz de generar empatía, para que de aquí a dos años tengamos opciones de ganar. Quien también expresó su deseo, salió nuevamente el payaso Gabriel Cuadri, diputado federal electo, el cual a través de su cuenta de Twitter, aseguró que luego de demostrar que puede poncear al morenismo y a la cuarta transformación, cuesta arriba, buscará una candidatura para las elecciones federales del próximo 2024. Demostré el 6 de junio que puedo vencer a Morena y a su rey parlamentario en uno de los distritos federales más cuesta arriba y que nunca había sido ganado por nosotros. Por ello, tengo la seguridad de que lograré triunfar como presidente. Estoy listo para buscar y asumir una candidatura viable y triunfadora al 2024, con la coalición opositora. Este mensaje antecedió a su encuentro con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, y a quien describió como líder histórico de la izquierda socialdemócrata mexicana. ¿Cómo lo ven mexicanos y mexicanas? Entrepriistas, panistas, payasos, quieren ser y buscar ser, ahora sí que ellos, que participen como futuros presidenciables en el 2024. Pero todos sabemos lo que va a suceder, que el movimiento de la cuarta transformación va y sigue. Y recuerden, mexicanos, estamos a dos días de ir a votar para que juzguen a todos los expresidentes. No se les olvide participar. Y bueno, mexicanos, hasta aquí llegó el video. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.